junto con los sui pequeños o de entrada los crossovers también han ganado popularidad las dimensiones y capacidades de estos vehículos los han hecho conseguir muchos seguidores es así como en nuestro país y otros mercados este grupo de modelos se han convertido en un complemento de esas mini camionetas con las cuales coinciden por precio y también en algunas características ampliando aún más el segmento normalmente estos vehículos están dirigidos principalmente al uso urbano además que son frecuentes los motores de baja cilindrada ideales para el día a día por sus consumos sin embargo hay algunas excepciones que invitan a la aventura en otras opciones encontramos variantes muy equipadas con motores turbo o tracción en las cuatro ruedas por lo cual pueden llegar a ofrecer buenas prestaciones dentro y fuera al asfalto a continuación hablaremos de los mejores crossovers de entrada en orden alfabético que se suman a los mejores suv de entrada que ya reseñamos en otro vídeo la marca francesa citroen juega en este segmento con dos alternativas muy interesantes voy a resaltar el c4 cactus un modelo que se actualizó recientemente y que ahora llega importado de brasil su llamativa figura viene acompañada un motor de 1.6 litros aspirado para la versión film que entrega 115 caballos de potencia o un turbo de 1.6 litros también para versión shine de 165 caballos de potencia acoplados a una caja automática de seis cambios de serie viene con seis airbags y control de estabilidad pero la versión turbo viene con ayudas de manejo avanzadas como la alerta de colisión frontal y el sistema grip control aprovechando el auge de esta clase de vehículos en mercosur honda desarrolló en brasil la wrb un modelo basado en la plataforma del fit pero con una estética más robusta equipa un motor de 1.5 litros de 118 caballos de potencia está disponible en tres versiones con caja mecánica o automática cdt y se destaca por su espacio interior además de la posibilidad de configurar sus asientos en distintas formas su relación precio tamaño del producto no es muy favorable y le faltarían algunos elementos de seguridad como el control de estabilidad igual es una interesante alternativa en el segmento de los crossovers de entrada un referente en el segmento de los pequeños crossovers es la mazda cx-3 este modelo llega al país fabricado en japón cuya llamativa figura no permite tener un amplio espacio en las plazas traseras o un baúl más generoso pero a cambio sobresale por su diseño acabados equipamiento en confort seguridad y un motor de 2 litros que entrega 147.5 caballos el cual se puede acoplar a una caja mecánica o automática mientras que la versión tope ofrece la opción de tracción por wheel drive inteligente y tecnologías de segmentos superiores un modelo con muchos seguidores pero que por su precio lo puede alejar de algunos compradores el sui más vendido en latinoamérica no podía faltar en este listado se trata de la nissan kicks un sui con pinta de crossover el cual se destaca por un diseño exterior e interior muy llamativo incluso con opción de pintura exterior en acabado bitón sin embargo es uno de los pocos modelos en este segmento que no trae control de estabilidad en su versión base y sólo la versión tope trae más de dos airbags llega importada en méxico con motor de 1.6 litros y 110 caballos de potencia con cajas mecánica o cbt la cual ofrece unos consumos de combustible muy razonables su atractivo precio la ubica como una de las más vendidas incluso ya sobrepasó las 10 mil unidades en colombia otro modelo que viene ganando terreno en este segmento es la peyote 2008 cuya atractiva figura ya tiene varios años en el mercado pero que la marca ya anunció su nueva generación incluso acaba de ganar el premio car of the year en europa el actual 2008 es uno de los modelos más pequeños del segmento lo cual es evidente en su espacio interior pero a cambio se destaca por su buen equipamiento incluyendo un gran techo panorama actualmente sólo está disponible en su versión brasileña activa que viene con motor de 1.6 litros y 115 caballos de potencia acoplado a una caja automática de 6 cámaras seat no es una marca muy conocida en colombia pero poco a poco la firma española viene ganando seguidores gracias a modelos como la aroma el escalón de entrada a sus camionetas alcanzó cinco estrellas en latin en cap y es uno de los productos más modernos de esta categoría a lo cual se suma su llamativa figura sobre todo en la versión fr la aroma es un modelo de origen 100% europeo pues viene de españa y monta un antiguo motor pero muy fiable de 1.6 litros y 110 caballos de potencia del grupo volkswagen acoplado a cajas mecánica automática la suzuki vital life es otro de los modelos exitosos de este segmento y eso se debe a la confiabilidad y reputación de su marca y nombre a pesar de su tamaño compacto ofrece muy buen espacio en la cabina y su motor de 1.6 litros es ideal para moverse en la ciudad para quienes tienen más presupuesto también está disponible la versión sport con motor turbo de 1.4 litros y tracción all grip configuración ideal para obtener muy buen desempeño off-road este modelo llega importado de un grillo finalmente encontramos a la volkswagen t-cross que apenas llegó el año anterior llama la atención por su diseño confort y seguridad pues logró una calificación de 5 estrellas en latinenca trae de serie 6 airbags y control de estabilidad es un modelo de última generación con un interior muy bien aprovechado y llega importada de brasil con el mismo motor de 1.6 litros de 110 caballos de potencia que equipan los volkswagen polo y virtus asociado a una caja mecánica o automática los invito a ver el vídeo con la prueba reseña completa en la parte superior del vídeo gracias a estos crossovers algunos fabricantes han suplido la falta de un esui de entrada en su portafolio además de ampliar el espectro de alternativas con una nueva línea de productos los invitó a ver la selección de los mejores esui de entrada en el link que encontrarán en la parte superior de este vídeo en conclusión estos vehículos van dirigidos a ese grupo de personas que no siempre están buscando un auto de vocación 100% familiar pero no por ello tienen que renunciar a un modelo que resulte práctico en el día a día o que también ofrezca el plus de una mayor altura al piso que los haga sentirse más seguros en nuestras deterioradas calles o simplemente darse el gusto de conducir un auto que los identifique cuál de estos crossovers les gustó más déjanos tus comentarios o preguntas al final del vídeo ¡Suscríbete al canal!